Bueno, en el primer momento compartimos todos los ministros y todos los presentes, asociaciones sindicales, representantes de las cámaras legislativas, la asunción de la profesora Marisa Díaz como secretaria de Educación, algo que estaba vacante desde la renuncia de Adriana Puygros, y en el lugar de Marisa Díaz, presidiendo el Consejo Federal de Educación, votado por todos los ministros, el profesor Mario Porto. Así que dos personas de larga trayectoria en el sistema educativo y que han aportado mucho a la educación argentina, se suman a la gestión en este momento, y fue realmente muy celebrado por todos los ministros de todo el país. Discutimos, debatimos y aprobamos la resolución que establece cuáles serían los criterios pedagógicos de organización de las escuelas frente a la eventual calificación de distintas jurisdicciones con distintos niveles de riesgo en este momento epidemiológico, haciendo hincapié en que en todo caso, cuando la alarma sanitaria se declare o cuando estemos frente a una situación realmente crítica y haya que reducir la presencialidad, se haga siempre en la menor expresión geográfica posible. Allí están pautadas todas las condiciones de funcionamiento, escuelas abiertas y dedicadas al seguimiento fundamentalmente de las trayectorias, del servicio alimentario, y además se aporta un anexo con todas las ayudas que el Gobierno Nacional va a hacer a estas jurisdicciones para sostenerse si eventualmente entramos en esa situación de mayor restricción. Esta resolución del Consejo fue aprobada por mayoría, pero con el voto negativo de Mendoza y Capital Federal. Nosotros venimos conversando con el Ministerio Nacional en estos días de la situación particular de Santa Fe. Hemos planteado esta preocupación de nuestro Gobernador de poder solicitar de algún modo volver a valorar los indicadores de estos dos departamentos y en realidad indicios de mejora sanitaria. Estamos reafirmando nuestra voluntad de cuidar la presencialidad en las escuelas, pero también de contribuir a la menor circulación de personas para evitar que aumente el contagio y así saturar las camas críticas en Santa Fe. Entonces, lo que decimos es, vamos a trabajar por la presencialidad, pero todos los que quieren presencialidad, y en esto una convocatoria especial también a los intendentes con quienes mantuvimos una reunión hoy y ayer, todos tienen que comprometerse a cuidar lo que pasa fuera de la escuela.